En mi día a día redacto guiones para mis videos en YouTube, Instagram y TikTok, así como también realizo propuestas para colaborar con marcas, firmo documentos digitales, convierto documentos de Word a Excel, incluso imágenes PNG a PDF o viceversa, para poder modificarlos. Todas estas tareas las puedo llevar a cabo en diferentes plataformas, pero qué mejor que hacerlo todo en un solo lugar. Ahí es donde entra PDFElement, un software que llevo utilizando ya por un tiempo y que me permite hacer todo lo anterior en un solo lugar. Además de que hoy en día con todo el tema de inteligencia artificial no se han quedado nada atrás. En la descripción del video podrás descargar PDFElement tanto para tu computadora como para tu smartphone. ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy quiero mostrarte en este video mi mejor aliado para temas de productividad. Sin nada más que decir, comenzamos con este video. Bueno cracks, es muy sencillo poder utilizar esta herramienta que te comento que en lo personal me ayuda muchísimo en el día a día. Pasemos por acá a la pantalla y aquí tenemos la página oficial de Wondershare en el apartado de PDFElement. Lo único que tendremos que hacer es descargarlo e instalarlo. Por acá tenemos el botón de Free Download en donde vamos a poder descargar para nuestro sistema operativo. Es compatible para Windows, con Mac OS, con iOS, así como con Android. Vamos a darle aquí en el botón de Free Download. Rápidamente lo descarga, acá el archivo .exe y damos para acá. Para poder instalarlo rápidamente le damos permisos. Podemos elegir dónde queremos instalarlo. Damos en el botón de instalar y comienza rápidamente este proceso. De verdad es muy muy rápido, así que en un momento regresamos. Una vez que finaliza este proceso nos aparece este botón de Start Now o Empezar Ahora, así que simplemente lo presionamos. Damos clic en ese botón y chécate que por acá ya nos aparece la bienvenida. Nos muestra el camino o nos da una especie de tutorial. Puedes tomarlo con confianza o puedes darle saltar recorrido. Simplemente vamos dando por acá, te va mostrando el paso a paso de las funciones que en un momento te explico y sobre todo también te cuento cómo me ayudan en el día a día. Ya empezamos a ver por acá algunas de las funciones que te voy a platicar, pero algo que también quiero destacar es que la interfaz ha cambiado bastante. Ya tengo tiempo utilizando PDF Element y hoy en día la velocidad de abrir documentos, de ejecutar el programa está mucho más optimizado, por lo cual también son puntos a favor para este software. En mi caso lo que voy a hacer a continuación es iniciar sesión. También te invito a registrarte, a descargar este software. También puedes conocer los paquetes que manejan. En este caso yo utilizo uno desde hace tiempo. Así que vamos a iniciar sesión para mostrarte los puntos más interesantes. Justo como te platicaba en la intro de este video, aquí tenemos algunos apartados que suelo utilizar mucho en mi día a día. Por ejemplo, el de editar, ya sea para editar textos e imágenes en un archivo PDF. También tengo la opción de convertir, ya sea un archivo de Word, un archivo de Excel, una imagen a un documento PDF. Normalmente esto lo puedes hacer en diferentes sitios, pero qué mejor que tenerlo en un solo lugar. Tienes también la opción OCR, que básicamente te permite convertir documentos escaneados en texto, para que de esta forma también puedas modificarlo. Seguramente te ha pasado que escaneas un documento, pero hay un dato o varios que quieres modificar. Bueno, con esta opción de OCR vas a poder conseguirlo. Así que comencemos con la opción de editar. Déjame mostrarte lo que podemos hacer por acá. En este caso elegí un documento de aquí del canal, un media kit, pero ya antiguo. Entonces, supongamos que queremos actualizar este documento, ya no tienes el archivo Word. Vamos a poder editar desde aquí. Chécate, aquí tenemos el apartado de editar y básicamente podremos ya sea editar todo, aquí básicamente, o podremos también añadir texto, añadir imágenes, enlaces, marca de agua y todo lo que queramos. Básicamente, acá podríamos llegar y comenzar a seleccionar y a modificar el apartado en concreto que queramos hacer. Aquí podremos hacer opciones como, por ejemplo, marcar aquí, subrayar, si queremos destacar algo en específico, YouTube y redes sociales, por ejemplo, si le queremos también subrayar en redes sociales, tal vez queremos por acá, esto ya, quitarlo, contenido. Queremos también por acá esta opción muy interesante, traducir. Si tenemos aquí algún tema en algún idioma en específico y lo queremos pasar a otro, vamos a poder utilizar el apartado de traducir. Entramos por acá, detecta el idioma y si lo queremos pasar a cualquier otro idioma esloveno, filipino, de verdad es que esta versión está súper potenciada y aquí directamente podremos seleccionar el idioma que queramos. No nos complicamos mucho, nos vamos a lo tradicional, le damos en traducir y por acá ya tenemos la traducción. Ahora, pues vamos a elegir todo, ¿no? Porque normalmente suele pasar que queremos traducir algún documento en concreto, si estamos estudiando, si estamos leyendo algo y de momento no reconocemos alguna palabra o nos atoramos en algún párrafo, aquí ya puedes traducir y continuar con tu estudio, con tu lectura sin problema alguno. Aquí ya tenemos la traducción, MaxNet is a community found in 2012. Y bueno, ahí está, toda la información ya traducida. Realmente es que es una maravilla, te repito, poder hacer todo esto en lugar de seleccionar y tener que correr al traductor de Google o a cualquier otro traductor, ya lo tenemos aquí dentro de nuestro software. Vamos a agregar un texto aquí directamente, le damos a añadir texto y chécate que aquí ya podremos seleccionar dónde queremos posicionarlo y básicamente de esto se trata. Ponemos acá y le vamos a escribir media kit 2023. Y listo, ya borramos por acá media kit 2023 y ya podremos empezar a moverlo, es tal cual una caja de texto que podríamos estar modificando, haciendo más grande, cambiando el tipo de letra, como puedes ver acá, si lo queremos en negrita, si lo queremos inclinado, si lo queremos subrayado, el tamaño. Todo esto lo podremos modificar directamente en el archivo, ya en el PDF, sin necesidad de estar modificando, convirtiendo y haciendo un montón de cosas. Aquí en menos pasos ya tenemos esta opción de poder agregar textos a nuestro archivo PDF. Otro punto muy importante que te platicaba es el poder convertir un archivo, ya sea Word, Excel o alguna imagen, a PDF o viceversa. Si ya tienes un PDF y lo quieres pasar a una imagen PNG, por ejemplo, mira, así, en un 2x3 vas a poder hacerlo. Aquí tenemos la opción de convertir en la parte de arriba, podemos crear PDF, convertir a Word, a Excel, a PowerPoint, también si ya quieres proyectarlo ahí en una presentación, o a imagen. En este caso lo voy a convertir a imagen, te permite por acá guardar los cambios, le damos que sí, quiero guardar. Por acá me solicita el formato de salida y chécate que aquí tenemos todas las opciones, que de verdad son bastantes, o sea, no simplemente se queda en imagen, en Excel o en Word, sino que tenemos varias opciones, le agregamos el nombre y por acá seleccionamos la ruta en donde vamos a poder encontrarlo. Simplemente damos por acá en el botón de OK, comienza por acá con el proceso y listo, tenemos la alerta de conversión exitosa. Simplemente buscamos la foto en la aplicación de fotos o en la galería de nuestra computadora y aquí la tenemos. Básicamente ya tenemos aquí la imagen que obtuvimos de ese documento PDF. Lo puedes hacer con una página o lo puedes hacer con todo el documento, no hay ningún tipo de problema. Y otra opción que también me funciona mucho es el tema de OCR. Es lo que te platicaba, si tienes algún documento que quieres modificar, una imagen tal vez que escaneaste y ya la tienes en tu computadora, podemos activar en el apartado de herramientas esta función llamada OCR. Simplemente damos clic por acá. Si es la primera vez que vas a utilizar esta herramienta, te pedirá que descargues la función. Simplemente damos en la opción descargar, comienza rápidamente con ese proceso y continuamos. Finaliza por acá y ya tenemos la instalación completada. Damos en OK y ahora sí podremos empezar a utilizar esta función. Damos clic de nuevo en OCR y por acá ya te da las opciones. Escanear a texto editable o escanear para buscar texto en imagen. Tienes también rango de página si quieres la página actual o todo el archivo. Tienes la opción también muy importante de reconocer idiomas. En este caso es un archivo en español por lo que lo dejamos así y le damos en la opción de aplicar. Comienza este proceso. Por eso recuerda que esto lo vas a poder aprovechar al máximo en archivos que escaneaste. Chécate que por acá ya tenemos cada cajón de texto por cada elemento que tenemos en la imagen. Desde el logotipo también me permite modificar el nombre, me permite modificar el título. Aquí por ejemplo, donde yo tenía el número de suscriptores, ya puedo hacer el cambio, ya puedo actualizarlo. Así que rápidamente vengo por acá, borro estos numeritos y ahora sí, ya somos más de 240 mil en la comunidad de Vaxnet aquí en YouTube. Así que simplemente tocaría actualizarlo, modificar por acá, por ejemplo, el tema del tamaño. Le vamos bajando para que ya quede en una sola línea y ya podemos ir moviendo también esto del lugar. Chécate, así de sencillo. Y eso lo puedes hacer con cualquier documento que tengas escaneado, por más viejo, por más antiguo que sea, vas a poder modificarlo, hacer correcciones, aplicar los cambios que necesites. Esto me sirve bastante ya que este es un archivo que constantemente estoy enviando, por supuesto, que hemos ido haciendo algunos cambios en diseño y todo, pero este, por ejemplo, me puede llegar a servir en algún punto y si ya no tengo el editable, PDF Element me ayuda a conseguir esto, básicamente, hacer correcciones, modificarlo, oye, que ya cambió, ya estamos en un 60% de hombres. Básicamente, venimos y lo colocamos por acá y ya es un porcentaje de 40% de mujeres en el público de VaxNet. Hacemos la corrección, guardamos, listo, enviamos, sin tener la necesidad de crear un archivo desde cero porque ya no tenemos ese formato editable. Ahora llegamos con un punto súper importante en este video y es el apartado de inteligencia artificial. Tal vez ya escuchaste hablar de ChatGPT o de alguna inteligencia artificial como MidJourney entre algunas opciones más. En este caso, PDF Element no se está quedando nada atrás y tenemos aquí justamente en la parte inferior derecha un nuevo botón que te va a permitir acceder a diferentes apartados de inteligencia artificial. Puedes hablar con esta aplicación, chatear para pedirle oye, quiero conseguir esto, quiero hacer lo otro. Tienes también, por ejemplo, detección de escritura inteligencia artificial. Tienes también la opción de reescribir. Si ya te pusiste a redactar algo, ya lo tienes ahí, pero quieres darle un formato de mejor calidad, yo sé que en ocasiones y me pasa muchísimo que estoy en un bloqueo creativo y estoy redactando y de repente digo esto no me encantó como quedó, me gustaría que alguien lo pudiera revisar y darme una versión mejorada, potenciada. Bueno, para esto y mucho más te va a servir este apartado de inteligencia artificial. Si le damos por ejemplo aquí el apartado de hablemos o de chat, básicamente aquí tienes la opción. Ya te dice hola, soy Lumi, pregúntame cualquier cosa relacionada con el documento y le ayudaré. Entonces, yo por acá le pregunté cómo puedo optimizar este documento PDF y aquí ya me tira toda la respuesta. Puedes optimizar un documento en PDF Element siguiendo los siguientes pasos. Aquí ya te indica un paso a paso para que puedas optimizar, tener una mejor propuesta visual, tener un archivo mucho mejor redactado con diferentes funciones que ya integra este mismo software. Otro punto interesante de la inteligencia artificial es que tenemos aquí el apartado de reescribir. Seleccionamos y aquí básicamente podremos agregar el texto. Por ejemplo, vamos a elegir este primer párrafo, pegamos aquí, listo, y le damos en reescribir. Esperamos un momento y veamos el resultado. Como podemos ver aquí en pantalla ya tenemos una segunda opción de lo que teníamos originalmente. Esto créeme que te puede servir mucho lo que te platicabas y de repente tienes un bloqueo creativo que es completamente válido. Bueno, para esto están estas herramientas. Tú escribes algo y dices creo que pudo haber quedado mejor, le dejo la tarea a la inteligencia artificial, listo. En cuestión de segundos tienes una segunda opción de tu redacción. Y por supuesto no se puede quedar atrás el apartado de resumir. Entramos por acá, le doy documento actual, damos acá en análisis, damos en guardar cambios, sí, queremos guardar los cambios, guardo por acá el archivo, comienza ahora a analizar todo el documento y lo que va a hacer es básicamente un resumen de todo lo que tenemos en el archivo. 15 segundos fue lo que tardó en resumir este archivo. No es un archivo demasiado extenso, pero definitivamente me hubiera tomado unos 20, 30 minutos poder resumir todo esto. Porque a veces pasa que no es simplemente el reducir la información, sino que tienes que seleccionar de manera estratégica toda la información para poder agregar aquí en el resumen. Y chécate, te da el resumen, te da puntos clave también. Ya te dice, Vaxnet es una comunidad de tecnología en línea con una audiencia mayoritariamente masculina centrada en México, Colombia, Argentina, Perú y España. Con 240,000 suscriptores se enfoca en proporcionar contenido educativo y tutoriales a través de YouTube y redes sociales. Esto es a otro nivel definitivamente de lo que yo tenía en la redacción. Puntos clave, comunidad de tecnología en línea fundada en 2012 con suscriptores 240,000, género mayoritariamente masculino con distribución de edad equilibrada entre 18 y 34 años. Se centra en brindar contenido educativo y tutoriales de tecnología en diferentes países. Tenemos por acá palabras clave en los diferentes países, diferentes temas e incluso chécate que te da por acá una lista de preguntas. Número uno, ¿cuál es el propósito de Vaxnet? Número dos, ¿en qué países tiene su principal público? Número tres, ¿qué tipo de contenido ofrece Vaxnet? ¿Cuál es el género predominante de la audiencia de Vaxnet? Y número cinco, ¿cuántos suscriptores tiene Vaxnet? Esto definitivamente para una presentación, para un media kit, para hacerle llegar una propuesta a algún cliente, vale oro. Oro definitivamente. Así que bueno cracks, con esto estamos terminando la reseña actualizada de PDF Element que te comento, es un software que llevo tiempo utilizando y que ha hecho un cambio brutal, gigantesco. Tanto a nivel de interfaz como por el apartado de la optimización, ahora es un software que funciona mucho más rápido que antes, ya funcionaba bien, pero cañonamente mejoró. En el apartado de optimización, interfaz, es más intuitivo y tiene ahora este apartado de inteligencia artificial que en lo personal me vuelve loco este tema. El poder pedirle un resumen de algún archivo, de algún documento, de algún libro, para algún proyecto, para la escuela. Mira, hay un montón de posibilidades, inclusive como te comento, en la parte del trabajo me sirve un montón. Este tipo de ejemplos es algo que de ahí puedes crecerle muchísimo y muchísimo a las opciones que puedes llegar a conseguir con PDF Element. De mi parte ha sido todo, espero que te haya gustado este video, de verdad me voló la cabeza al utilizar estas herramientas dentro de un solo lugar, porque antes tenía que andar aquí, tenía que andar allá, subir el archivo aquí, descargarlo, convertirlo, etcétera, un caos total y ahora con esta herramienta lo hago en cuestión de minutos. Así que, dicho esto, de mi parte ha sido todo, cracks, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.